En esta primera nota del día de hoy, un arquitecto, egresado y docente del programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico, nos compartirá un estudio que desarrolló basado en las problemáticas de confort térmico que han venido presentando las viviendas de interés social y prioritario de la ciudad de la Nueva Buenaventura. La investigación demostró que al interior de estas moradas se concentran intensos calores que superan los 55 grados centígrados, debido a que estas viviendas se erigieron con un diseño para el clima templado y Buenaventura es una población que está situada en el mismo nivel del mar en zona de trópico húmedo. En el estudio también se plantean soluciones arquitectónicas de bajo costo, asequibles para los beneficiarios de las casas, en pro de que estos puedan realizar modificaciones y así optimicen el nivel de temperatura en los espacios interiores. La ciudad de la Nueva Buenaventura lo que yo siempre traía la hotel, la hotel y la hotel, el hotel y los shows que bueno, pero ahora cuando va a títulé la hotel y 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 la hotel. el sistema conocido como óxido, que supone que el gobierno de su ciudad sobre la vida en la calle, se ha sumado rápidamente su ciudad, pero este es un principio, así que la vida de los concesionales y recontra nuestra empresa en el punto de vista, término ambiental. Los proyectos de vivienda de interés social son financiados con presupuestos del Estado y ejecutados a través de las cajas de compensación familiar, y estos tienen como objeto beneficiar con una morada a personas de escasos recursos. Comúnmente, acontecen irregularidades durante la ejecución de estos proyectos macro de vivienda, como el uso de materiales y acabados de muy baja calidad, que inciden en el deterioro a corto plazo. Otra anomalía frecuente y de gran incidencia, y que involucra a las constructoras, es el empleo de diseños fielmente copiados o replicados, y no concebidos para la zona geográfica en donde se va a llevar a cabo la obra. Esta última es el origen de las problemáticas que hoy viven los beneficiarios de las casas de la ciudad de la Nueva Buenaventura, proyecto en el cual se construyeron modelos prefabricados para clima templado en una población como Buenaventura, que está ubicado en pleno trópico húmedo. Este grave error es el causante de la falta de circulación de aire y concentraciones insalubres de calor al interior de las viviendas, pues los constructores ignoraron por completo los parámetros climáticos de la región del Pacífico colombiano. Quizás para los entes gubernamentales sean más importantes los datos cuantitativos, que evidencien la cantidad de casas que proveyeron, en lugar de los datos cualitativos, que demuestren la calidad de vida y el confort de los beneficiarios. Escogimos un periodo de muestreo. Tomamos temperaturas dentro del proceso de investigación. Encontramos temperaturas de cubierta interior, superficiales interior, casi de 65 grados. Los muros encontramos temperaturas de 43 grados centígrados. Tienes que interpretar solución, cuantitativos, 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 cuantitativos espacios de la política y colombiano. No sabemos cuánticos esperancias, cuantitativos y cuantitativos, 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 cuantitativos. en algún futuro, que se ha dado por la junta porque es un riesgo que es una vez lo tenemos que tener, o lo está rotando a la pandemia, lo tenemos que tener, lo cual es eso, es lo que es lo que es lo que es lo que ahora es interesante como que hay y que es la forma de que se consiga, vean para los 100, la necesidad de usar y eso requiere en tres, se requiere en tres, los requiere en tres, va a estar con y un poco alto, un poco, y eso por todo. En caso de que lo había comentado, que hay que encontrar con el terreno, porque hay que encontrar con los otros, pero hay que encontrar con los otros, y hay que encontrar con los otros, con el autocarro y con el autocarro, con el autocarro, con el autocarro, con el autocarro y con el autocarro y con el autocarro. Es que se mantiene tan difíciles porque se conecta a la locura. Yo me diría antes, lo que sea para que ha de parar el horario, es que para la universidad. y ahora tengo más detrás que el papel está muy pequeño y se puede que el problema no es la popularidad que en general lo que hay en esta con un análisis que existe para el sol de la nueva agencia y el deseo, no como lo que hay en esta área que se puede que pueda llegar a la necesidad que el gobierno tiene que ir a la cifra está en la boca y el presidente de la región porque también conforme el equipamiento, y también la gente tiene que ser el control de los países que son muchas, pero tenemos que tener una corta de hectáreas que son los testes para que se encuentren en el acuerdo de los negocios. Ahora vamos a hablar sobre el control de las entidades que hay un momento que no tengo entendimiento. Durante su proceso investigativo, este docente de Unipacífico recopiló una serie de datos encuestando a los habitantes, tomó medidas de los parámetros climáticos en diferentes horarios dentro y fuera de cada casa, e identificó las falencias arquitectónicas causantes de las elevadas temperaturas en el interior. Como resultado, generó unas pautas para realizar mejoras, las cuales espera sean tenidas en cuenta por la caja de compensación familiar y la firma constructora encargada de la ejecución del proyecto. Pues la obra pretende construir más viviendas de interés social con las mismas características, y ya realizó su etapa previa con una equívoca prueba piloto. Iturre también ideó una serie de reformas arquitectónicas de bajo costo, en pro de que los beneficiarios de las 52 viviendas de prueba puedan aplicarlas en sus casas. Estas inciden disminuyendo significativamente la temperatura y mejorando notablemente las condiciones de confort térmico. La temperatura promedio diaria al interior de una vivienda es de 64 grados centígrados, aplicándole las reformas planteadas en esta investigación, su temperatura descendería significativamente llegando a 32 grados centígrados, un resultado bastante eficiente con un costo inferior a $1.500.000 pesos. Escuchemos a continuación cuáles son esas estrategias propuestas. ¿Cuáles son entonces las estrategias? Primero, ventilación cruzada. Abrirla en el frente, abrirla atrás, para que el calor que se esté generando aquí fluya. Poder abrirle pequeñas aberturas a lo largo de la cumbrera, del enrace mejor de la cubierta, tanto en la parte frontal como en la posterior, que permita que haya ventilación cruzada y evacúe el calor generado por esta. Nosotros propusimos inicialmente cambiar el color de las fachadas. ¿Por qué? Porque por un color blanco, que tiene mayor reflectividad, o sea que el calor que nos va a ingresar al interior es menor. O sea, pintar todo lo que es la envolvente, incluida la cubierta. Porque el color blanco es el que tiene mayor reflectancia. Entonces, si yo hago que la mayor radiación se refleje, lo que me va a trascopir. Solo con pintar la cubierta, le cambiamos la asortividad al material, le aumentamos la reflectividad a la cubierta, o sea que el calor que nos va a ingresar por la cubierta va a ser menor. Poner una barrera radiante. ¿Qué tipo de barrera radiante puso? Hacer un cielo falso, muy económico, con un material de muy fácil adquisición y bajo costo. ¿Cuál? Aluminio. Aluminio de este común, que conseguimos en las tiendas, con el que envolvemos a diario nuestros productos comestibles. Puse foil de aluminio. ¿Por qué foil de aluminio? Porque el aluminio tiene baja emisividad. Ponerle una cámara de aire y un material de baja emisividad, que lo que logre pasar de la cubierta, lo controle y no permita que ingrese al espacio contenedor, o sea, a las habitaciones que es lo que tenemos arriba. Se crea un cielo raso con hojas de rollos de foil de aluminio. Estas tienen dos caras, una opaca y una con brillo. El lado brillante debe ir de frente hacia el suelo y el lado opaco hacia el tejado. Los muros de estas viviendas son prefabricados, o muros portantes. Por lo tanto, no es posible hacerles aberturas grandes para instalar nuevas ventanas. Al hacerlo, se agretarían, al punto de desplomarse en su totalidad. Otras dos alternativas de bajo costo son ampliar los aleros y plantar árboles, para generar sombra y aire fresco, y así seguir disminuyendo la temperatura del interior. Quizás este alcance un promedio diario entre 25 y 27 grados centígrados, una óptima medida para el confort térmico en una población situada en pleno trópico húmedo. En las condiciones actuales, estas viviendas no brindan confort térmico interior a sus habitantes. La carencia del confort térmico interior está dada por la no concesión desde la vivienda, desde su origen, como bioclimática. Carencia son los caras de diseño bioclimático. Especí, la reconexión por un dialogado que, como del Four y especialmente, eran horas eran 2 unas 5 14 10 ...espacios interiores. 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 ...espacios interiores.